Música 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 Nézz rá négy bátor Mondjuk, hogy nem hajl magad Más lesz Merül át, ott a mártot Szegézzel napad Mápol Te hépíts közelel Siérhagysz ¡Habé! ¡Habón! ¡Ever es közel! ¡Ever es el escépto! ¡Mierde! ¡Salado es! ¡Pétona llor! ¡Mierde! ¡Salado es! ¡Lanón a llor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!